hola chamas y chamas como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para los que no me conocen yo soy NERPOOL síganme en instagram como NERPOOL en facebook como NERPOOL en kawaii como NERPOOL en tik tok como NERPOOL1 y suscríbanse que lo estoy pillando nos encontramos con Beto divierte que muchas gracias por la invitación que nos hizo a este evento que se llama la chiquibos y nos va a explicar de qué se trata hola cómo estás NERPOOL bueno gracias a ti por venir y aquí estamos en la final de la chiquibos una propuesta que hizo el centro comercial unicentro 1 en el centro de valencia de premiar a los niños cantantes en un festival maravilloso donde vamos a estar dándole 100 dólares al primer lugar y también hay premios sorpresa para el segundo lugar tercer lugar cuarto lugar quinto lugar sexto lugar todos los lugares que todos van a llevarse premios aquí Beto le puedes decir a todos los televidentes presentes cuáles son tus redes sociales y tu número celular para que la gente te pueda contactar para que le presentes eventos los animes y todo lo demás claro que sí mira en instagram tik tok facebook en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba beto divierte y el teléfono es 0416 1417 192 chévere muchas gracias te estoy piñando pero lo que es m am afinación dominio en escena dominio de escena interacción 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 con el público y al público y la algarabía el mochinche y la locura del público eso es lo que gana Eso, todo es ahora. Fue a implorar, al contemplar mi tristeza. Fue a implorar. Fue a implorar, al contemplar mi tristeza. El crucifijo te envíe de a buscar. También, también se puso duro. Un mensaje que le quieras dar a todos los jóvenes que están en su casa, que tienen pena, que le tienen miedo a cantar, le tienen miedo a lo que la gente diga. Que no importa lo que la gente diga, porque la gente va a hablar muchas cosas de que no puedes, pero siempre puedes, sé constante, que sí lo vas a lograr y que estudies mucho. Muchas gracias. No es público, tú que estás aquí en el medio artístico, ¿qué les puedes decir a estos niños que están iniciándose? Y los que ya llevan bastante recorrido, tú que estás en el medio, que has conocido bastantes artistas, porque sabemos que tú has hecho cobertura de betas hasta el Conde del Guacho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuéntales a estos niños que les pueden sufrir, que les pueden comentar, para que se preparen bien para esta final. Esta final que es donde van a ganar ese premio maravilloso de 100 dólares que pone el centro comercial de mi centro. Bueno, primero lo que necesitan es prepararse muy bien, eso no te sale así de una, uno tiene que prepararse, prepararse, estudiar bastante, vocalizar, y poco a poco uno va aprendiendo, aprendiendo. Y uno no gana la primera, porque es mentira que uno del primer concurso lo va a ganar, pero con divertirse cuenta, la diversión cuenta, lo importante no es ganar, sino divertirse y aprender cada vez más. Bravo, con bonitas palabras, con bonitas palabras de nuestro gran pilósofo Mel Poo, Nelson Mabrero, gracias, gracias, un abrazo para él, un abrazo para él. Un abrazo para él, un abrazo para la cobertura, allá está su manager también, empieza una cobertura aquí en el evento, bueno, y tenemos para... Buenas tardes, ¿cómo la están pasando? Bueno, primero que todo, le quería dar, bueno, no le quería dar, quiero que todos ustedes hagan un aplauso en nombre de todos estos niños, que todos son ganadores. Un aplauso, ahora sí. Un aplauso, ahora sí. Un perfumo, haz la llanura como flor de primavera, cuando la brisa que pasa te va peinando serena. Palmaré de carrabajo, de carrabajo me aprendí de tus bellezas, y un lamento de tristeza, y de tristeza se escucha por la coladera. Guarico, 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 vamos a tocar las palmas. Pa, 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 pa. Que envenena es algo más, algo más que jamás. ¡No, no, no! Creo, creo, creo en mí Me arrastro nunca más Pero estoy de vuelta, estoy de pie y de pie Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí Me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Nos encontramos con Anastasia Que es una de las finalistas en la Chiqui Voz El día de hoy Hola, ¿cómo están? Pues sí, como ven, he quedado como finalista Y pues sí, eso Muchas gracias ¡Gracias! 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 Nos encontramos con Laura. ¿Qué mensaje tienes para todos los finalistas y todos los televidentes? Bueno, quiero decirles que les deseo mucha suerte porque yo soy una competidora que usa mucho el compañerismo y por eso les quiero desear mucha suerte. Que queden o no queden es un concurso. Lo que es más importante es disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. No estás, voy a empezar a decir nada más. Ya que es la noche, vamos a salvar. No lo quiero de nada más. No lo quiero de nada más. Ya que solo quiero verte bailar. Como lo hago yo. lograr. No lo quiero de nada más. Ya que solo quiero a ver. Ya que quiero estar engaño a ella. No lo quiero hablar. Ya que para mí Siento el calor que dentro se ve, descubro que estás tan cerca de mí. Tenemos el gusto de estar con Dagne Sánchez. Dagne, ¿me puedes decir tu experiencia en la orquesta sinfónica? Bueno, de verdad que fue una experiencia realmente inolvidable. El estar cantando con la orquesta, el compartir con los compañeros fue algo realmente hermoso. El compañerismo era increíble y todo fue fantástico. ¿Me puedes decir cuáles son tus próximos eventos? Bueno, hoy mismo acabo de presentar una audición en el Festival El Atillo en Caracas. Y la gran final próximamente será en diciembre. Muchas gracias. Nos encontramos con María Ángel. ¿Qué libreto toman en cuenta para evaluar a todos los participantes? El libreto que nosotros tomamos en cuenta es más que todo la pasión que le colocan a lo que más les gusta. Llevar ese talento al público, darse a conocer, que se sientan agradados con lo que hacen. Porque cuando tú haces lo que te gusta, ya lo demás queda a lo que muchos dicen, ese miedo, ese pánico, es si puedo hacerlo, a ese temor. Entonces todo fluye mejor, amas lo que haces, te apasionas. Y lo que nosotros buscamos es que ustedes tengan eso, consigan su pasión, lo que más agradan hacer, lo que más les gusta hacer. Muchas gracias. Aquí nos encontramos con el jurado Martín Elías, que está echando más números que un ingeniero, que sabe qué cuentas está sacando ahí. Jurado, ¿es difícil sacar las cuentas de los participantes? Bueno, ya hacer la deliberación no es tan difícil. Es solo sacar las cuentas del puntaje y juntarlo. Lo más difícil es evaluar a cada muchacho por separado en la presentación, porque hay que tomar en cuenta muchos aspectos. La afinación, la adicción, cómo es su puesta en escena. Entonces, todos esos muchachos son muy talentosos. Yo que soy profesor de música, te lo puedo asegurar. Todos pueden seguir adelante en su carrera. Toca la parte más complicada de esto, que es dar los resultados. No todos quedan contentos, pero esto les sirve para seguir de impulso en su carrera musical. Esperemos que sigan así y que echen para adelante. Muchas gracias. En NetPool pueden ver, se pueden buscar en YouTube, Nel de Nelson, Pool de Deadpool, ¿no? P-O-L. Ahí pueden suscribirse y pueden ver esta semana cómo van a subir el video y las entrevistas que le hicieron a cada uno de nuestros participantes. Ok, vamos con la foto aquí. ¿Listo? ¿Allá? Santiago Guaripa. ¡Aplausos para él! Sonia nos va a acompañar para entregar el tercer lugar del Salón Sony, sí. Del Salón Sony. Ella otorga el premio al tercer lugar de su trabajo. Le ha encantado todo este proyecto de la Chiqui Voz. Y ella otorga el premio de 20 dólares para el tercer lugar que se lo ganó. Laura Fuenmayor. Laura Fuenmayor. ¡Aplausos para la Laura! ¡Aplausos para la Laura! En segundo lugar, se lo gana... Estela Torres. Estela Torres. ¡Biri, biri, bamba! ¡Vamos, biri, biri, bamba, diga! Y el ganador del primer lugar es nada más y nada menos que... ¡Vamos a comerciar el llave mismo! ¡Diego Rodríguez! ¡Aplausos para Diego! ¡Aplausos para Diego! ¡Valentina entrega Valentina! ¡Aplausos para Diego! ¡Valentina entrega el sobre con... Allá con Nelpun. ¿Nelpun? ¡Aplausos para Diego! festival de la Chiqui Voz, Unicentro. Gracias a todos los participantes, estén atentos. Haremos próximos concursos para premiar al talento infantil, para que eso les sirva de motivación. Y de verdad para mí es un placer haber estado con ustedes, Unicentro. De verdad felicito a todos los muchachos. Sé que es importante este concurso para ustedes. De verdad gracias por la invitación. Gracias a los ganadores. Gracias muchachos. Hasta luego. Yo soy Beto. Divierte. Nos vemos por ahí. Gracias Diego. Felicidades. ¡A la palma! ¡Erián a tus ojos! ¡Escóndome mía! ¡Digrita a mis ojos! ¡Y quiero botarme en aguas profundas cañidas de rojo! ¡Vamos! Yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche estar junto a mí en mis sueños de amor insensante nunca de romántese. ¡Vamos! ¡Escóndome mía! ¡Escóndome! ¡Vamos! Y quieta mis ojos Y quiero volcarme en aguas profundas cañidas de ron Yo no puedo dejar de soñarte y noche a las noches el dolor